...disciplinario, combinando algunas cuestiones de computación, métodos particulares de computación como es la explotación de información, con estudios psicológicos y educativos que se realizan con información tomada en la web. En realidad el área de explotación de información en la web se puede decir que ya prácticamente ha atravesado casi todas las disciplinas, si bien en disciplinas como psicología y educación no tiene tanta trayectoria. Así que lo que voy a tratar de hacer un poco es tratar de contar cuáles son los métodos que están atrás de estas técnicas de explotación de información que día a día ganan cada vez más interés, no solo desde el punto de vista científico sino también económico, tecnológico y se puede decir que probablemente sea una de las áreas más activas, más calientes, digamos, a nivel mundial, donde ya se están planteando por ejemplo carreras específicamente dedicadas a la ciencia de los datos, no sé si ustedes han escuchado hablar del tema de Big Data, pero es como, es más, recientemente se lo ha declarado como un tema de interés prioritario dentro del país porque realmente existe un déficit en nuestro país el desarrollo de estas técnicas aplicadas a problemas concretos. Bueno, esto es un poquito como vamos a organizar el contenido de la charla que es hablar un poco de las oportunidades y desafíos que plantea la web, algunas ideas atrás de cómo son estas técnicas de explotación de información y algunos ejemplos de cómo se usan estas técnicas en educación y en psicología. Como todo el mundo sabe, hoy en día desde las computadoras que tenemos en nuestros hogares podemos acceder a infinidad de información, grandes volúmenes de datos desde todos los medios sociales como LinkedIn, Wikipedia, Google Maps, Facebook, Instagram, ResearchGate, Twitter y todos estos grandes volúmenes de información, digamos, y esta tendencia no solo que se está dando actualmente, sino que a futuro ya se sabe de que esto va a ser cada vez más y de una forma más provechosa para el uso de los programas de computación. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene la web es que es un sistema que está pensado para navegarlo, pero no para representar el conocimiento. Sin embargo, hoy en día existen ya cientos y miles de bases de datos que están organizadas por un determinado formato que permite interconectarla a todas ellas de tal manera que los programas pueden usar mucha más información y puedan extraer mucha más semántica de esos datos. Entre ellas hay un proyecto que se llama Datos Abiertos Linkeados, también llamada la web semántica, en la cual el propósito es precisamente eso, obtener mayor información semántica de los datos que están disponibles en la web. O sea, ustedes piensan que la web estaba pensada originalmente para navegarla, no para organizar la información. Además, esto se ve acrecentado con esta nueva idea de la web de las cosas, donde se supone que todos los electrodomésticos, todos los aparatos, los autos, GPS, etc., van a estar todos interconectados, con lo cual podemos ver que estos grandes volúmenes de información la tendencia es que van a incrementar cada vez más. Con respecto a las oportunidades que plantean estos datos, son innumerables si uno se pone a pensar la información que existe en los tweets, sitios de noticias, perfiles de usuarios en las redes sociales, artículos de Wikipedia, fotos que la gente sube en internet, videos, las opiniones de los blogs, las coordenadas de ubicación, etc., etc. Estas oportunidades, en realidad, no es que son oportunidades de algo que va a ocurrir. No, en realidad, se están utilizando, y muchísimo, digamos, con fines comerciales, para predecir el mercado, la bolsa de valores, o sea, para predecir cuáles son las opiniones políticas sobre determinadas campañas, etc., etc. E incluso son métodos de que, por ejemplo, lo que se ve es que se puede obtener una muy alta precisión en las predicciones que dan estos métodos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, solo analizando los me gusta de Facebook, con más del 90% de precisión se puede determinar la orientación política, sexual y religiosa de una persona. Normalmente está la parte donde salen todos para entrar al Facebook y borrarlo. Lo que quiero decir es que uno, a medida que navega por la web, va dejando un montón de rastros, y esos rastros, en realidad, son utilizados. Sin embargo, bueno, el uso que se le puede dar a esto, bueno, son innumerables. Desde el punto de vista económico, ya se lo está haciendo, por ejemplo, haciendo minería de opiniones para ver las imágenes positivas o no que tienen de determinados productos comerciales, políticos, etc. Sistemas recomendadores. Cuando ustedes entran en Netflix y les recomienda alguna otra película, bueno, ese sistema recomendador es fruto de una competencia que hizo Netflix, donde dio un premio de más de un millón de dólares, y al método de aprendizaje automático que resolviera este problema. Desde el punto de vista social, con respecto a la detección de bullying, pedófilos, tratar de anticipar el mensaje suicida o contenido suicida, temas de salud. En la cuestión científica se están replanteando un montón de teorías, en las cuales, a partir de la disponibilidad de los datos, uno puede analizar ciertos patrones que ocurren en el área psicológica también, donde ya no tenemos un vocabulario limitado, sino que ahora podemos analizar, qué sé yo, cómo los emoticones se vinculan con distintos rasgos de personalidad, por ejemplo. E incluso ciertos patrones que a uno jamás se le hubiera ocurrido que podían existir. Por ejemplo, las parejas que usan la misma frecuencia de pronombres personales, de primera persona, tienden a estar muchos más años juntos. Digo, no es un tema de conversación para el boliche, que uno le va a decir, ¿cuántos pronombres personales usamos? No, en promedio. No, por ejemplo, el uso del mí, el yo, por ejemplo, es una de las características distintivas para identificar si el que está atrás es un niño, un adolescente o no. Eso va cambiando y a lo largo de los años, por ejemplo, empezamos a usar más en nosotros, porque necesitamos ayuda hoy. El tema tecnológico, o sea, la idea de usar todos estos datos para mejorar, hacer un uso mejor de los recursos. Por ejemplo, no sé, cuando el sistema Waze, que ahora está teniendo peso, con el tema que te mide con el GPS, que te va de acuerdo a cuán es el flujo de tránsito, te va mandando por un lado o por otro, con esa información online. Y con respecto al tema académico, obviamente, y yo le voy a comentar un caso de uso, digamos, lo que son ahora las plataformas masivas, los MOOCs, los famosos MOOCs, tales como el de Cursera, donde uno tiene la oportunidad de participar de cursos de las universidades, entre comillas, más prestigiosas, como Berkeley, MIT, y uno puede participar, y de hecho participan miles de estudiantes, de los cuales normalmente aprueban decenas. Entonces, esa es un área de estudio, qué es lo que pasa para que abandonen de esa forma tan pronunciada. Las dificultades que plantea la web es, bueno, por un lado que la información es de mala calidad, porque es incompleta, errónea, es informal, redundante o maliciosa. Si hay alguien que se oculta atrás de la web para hacerse pasar por un adolescente, y en realidad es un pedófilo, digamos, ahí está haciendo un uso malicioso. La naturaleza y el volumen de los datos es otro problema, porque esos datos van cambiando y ahora vienen en flujos. Esto es lo que se llama, esto tiene que ver con Big Data, ¿no? Esta idea de que los datos no solo vienen en volumen, sino que vienen en flujos y son datos variados. Vienen imágenes, vienen textos y los tenemos que analizar. Y entonces es como que nos están complicando la vida desde el punto de vista de investigación, porque hay que adaptar todos los métodos para esa nueva realidad. Ahora el tema, ya no tengo tiempo de almacenar los datos, o sea que los tengo que analizar on the fly, digamos, al vuelo. La naturaleza e intencionalidad de los usuarios, o sea, tenemos usuarios de todo tipo en la web, y eso también es un problema. Tenemos desde gente que busca información científica o un paper que está investigando, y hay otro que le interesa de adolescentes que están buscando el último tema musical de algún cantante. Con respecto a la intencionalidad del usuario, que es lo que se busca en la web, también difieren. Tenemos desde aquellos que tienen interés variados y aquellos que directamente lo hacen con fines no santos, digamos. Por ejemplo, el tema del plagio. El año pasado yo estuve en un congreso que se hacía en Austria, donde había aplicaciones de estos métodos a la industria, y uno de los grandes problemas que tienen es con el plagio de patentes, por ejemplo. Los chinos están como locos. Y han saltado de una línea de producción en los últimos años, y es tremendo. O sea, es tremendo además de detectar el plagio. No solo porque está escrito en chino, digamos, sino porque necesitas extraer mucha más semántica del texto que la que normalmente uno va a extraer en otro caso. Lo que hace que el software debe tener ciertas capacidades. O sea, esto nos ha puesto muchas demandas desde el punto de vista de la ciencia de la computación en el sentido que necesitamos hacer sistemas que sean cada vez más flexibles, más adaptativos, y que además extraigan cada vez más significado de los datos que estamos analizando. O sea, si ahora vemos una imagen, tenemos que entender qué es lo que hay en esa imagen. Lo cual no es tan fácil. O sea, no es el cuadradito de la cara. También uno debe reconocer ciertas escenas. O sea, extraer semántica es una cuestión bastante compleja. Atrás de todos estos métodos, uno hay un concepto que se lo suele denominar de distintas maneras, pero puede ser explotación de información o minería de datos, que básicamente la idea es, a partir de grandes volúmenes de información, utilizar técnicas de análisis automáticos que me permitan obtener de alguna forma conocimiento de esos grandes volúmenes de datos. La idea de minería de datos es como decir, tengo una mina, pero necesito encontrar una mina con grandes volúmenes de información, pero necesito de alguna forma extraer y destilar esos datos para obtener un conocimiento que sea útil para la toma de decisiones. La minería de datos en realidad es parte de un proceso más general que se llama KDD, que viene de las siglas en inglés. Eso significa extracción de conocimientos en base de datos, donde básicamente son tres etapas. La primera etapa es la preparación de los datos, donde se toman los datos crudos y se los prepara y resulta en algo que se llama la vista minable. ¿Qué es la vista minable? Es una tabla muy parecida a una planilla de cálculo tipo del Excel. Esa vista minable la toma un proceso de minería de datos y obtiene ciertos patrones, ciertas regularidades o un modelo que sirve para predecir algo. Para predecir el nivel de un rasgo de personalidad que puede llegar a tener una persona, si un alumno va a abandonar o no un curso, distintos aspectos. O bien puede servir para ver qué relaciones hay entre ciertas variables que están en los datos de esa persona. Si uno se pone a analizar este tema de obtener patrones, debe ser una de las actividades más primitivas del ser humano. Desde que miraba y veía pasar los animales y dijo, ah, resulta que en esta época resulta que pasan para este lado, entonces, digamos, sería bueno que los esperemos el año que viene para obtener mejores una mejor casa, ¿no? O sea, que este tema de los patrones ya es algo que es inherente al ser humano. Y por último, esos patrones deben ser evaluados, interpretados, visualizados también, para obtener alguna forma de conocimiento que pueda ser, tenga alguna utilidad, ¿no? Normalmente la toma de decisiones. ¿Cuál es la técnica fundamental? Básicamente la minería de datos tiene como dos patas. Una son métodos estrictamente estadísticos como la regresión, digamos, y hay otros métodos que vienen del área de inteligencia artificial como, por ejemplo, el aprendizaje, los métodos de aprendizaje automático que en inglés es Machine Learning. Machine Learning es una de las áreas más activas de la inteligencia artificial y básicamente cambia el eje porque ya no programamos el sistema sino que lo entrenamos. O sea, nosotros no es que programamos sino que le damos datos para enseñarle al sistema cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, que se entrena en lugar de programar. El conocimiento se descubre en lugar de ser codificado. No es que va alguien y tiene el conocimiento y los programa, sino que ese conocimiento lo va extrayendo de esos datos que le dimos. Y tenemos patrones y modelos que andan bastante bien pero no necesariamente son exactos, digamos, ¿no? Sino que hacen predicciones que obviamente van a tener un cierto margen de error pero que para lo que lo necesitamos en general andan muy bien. Algunos ejemplos del aprendizaje automático. Alvin, uno de los primeros sistemas que aprendió a conducir en forma autónoma donde se lo entrenó dándole la entrada y la salida. Se le mostraba la imagen que tenía el auto y como salida se le daba cuál fue el comando que hizo una persona. O sea, este sistema Alvin aprendía a conducir un auto. Y básicamente trabajaba con una red neuronal que se muestra ahí en la parte de acá. Esta es una red neuronal. Y básicamente lo que tomaba como entrada es la entrada de la cámara y como salida iba viendo cuáles eran los comandos que iba realizando una persona. Y por ejemplo, aprendió a conducir un auto un auto en forma autónoma en el 87% del tiempo a excepción de cuando tenía que cambiar de ruta para pasar de una autopista a otra. Se ve que eso era altamente no lineal. esa idea. Para los seres humanos también. Después hago una terapia de grupo. Lo quiero ver manejando acá en San Luis. Bueno, esa es una forma de entrenamiento que es supervisado. Le doy la entrada y le digo qué era lo que tenía que hacer. Hay otra forma que es por refuerzo que es que el sistema hace algo y le digo estuviste bastante bien no estuviste de todo bien pero no le doy cuál era la respuesta correcta. Por ejemplo, hay helicópteros de conducción autónoma. Debe estar recibiendo una llamada. Debe estar llamando de córdoba. Por ejemplo, un sistema que maneja un helicóptero en forma invertida la verdad que no sé muy bien para qué le sirve que maneja en forma invertida pero el mejor sistema está hecho con aprendizaje con refuerzo. Algunos sistemas que trabajan con este tipo de técnicas por ejemplo Netflix que trabaja por métodos de aprendizaje por vecinos más cercanos también trabaja con este tipo de métodos hay un grupo en una universidad que se dedica exclusivamente a casas adaptativas a personas que tienen distintos tipos de algún problema digamos físico motor o combustible se llaman casas más tienen esto se aplica también en sillas de ruedas inteligentes algo que se usa mucho últimamente más que nada con todo este tema de la conducción autónoma que ahora también está con el vehículo de Google y toda esta cuestión una de las etapas es tratar de reconocer dentro de una imagen cuáles son los distintos objetos por ejemplo nosotros la vemos muy bonito para nosotros muy fácil pero para una computadora darse cuenta que esta parte es el cielo que esta es una persona que acá hay un edificio no es tan directo digamos esa es básicamente esa es la idea del aprendizaje automático sería muy largo decir exactamente cómo se hace pero básicamente la idea esa se le da se entrena el sistema no se lo programa se le da experiencia de entrenamiento y el sistema aprende o los patrones o un modelo para hacer predicciones desde ese punto de vista las tareas de minería de datos pueden ser o predictivas donde trato de determinar un valor en base a otros valores que yo tengo por ejemplo decir bueno en base a ciertas variables sobre la humedad el clima etcétera tratar de predecir cuál va a ser el régimen de lluvias en determinado lugar o sea en base a ciertas variables tratar de predecir una variable lo que se llama una variable objetivo que normalmente esto se hace con método de aprendizaje supervisado donde le doy la entrada que son las las variables independientes y como salida le doy cuál era el valor correcto y por otro lado tenemos tareas descriptivas donde básicamente lo que se hace es que se buscan patrones dentro de esos datos como por ejemplo tratando de ver entonces rápidamente entonces en las descriptivas se obtienen estos patrones pueden ser por ejemplo métodos donde se trata de buscar usuarios que tienen las mismas características o encontrar ciertas relaciones entre las variables acá tenemos un ejemplo por ejemplo uno de los métodos de análisis es el de agrupamiento otro es la modelización predictiva otro es la detección de anomalía que es cuando un dato se aleja mucho de la media esto se usa por ejemplo en uso fraudulento de tarjetas de crédito o por ejemplo análisis de asociaciones que esto por ejemplo se usó mucho en los changuitos de compra donde se trataba de analizar la gente cuando compraba determinados productos que otros productos compraba en cuanto a la clasificación básicamente si uno por ejemplo en el caso de documentos nosotros acá tenemos un clasificador y esa tarea básicamente lo que hace es asignarle una clase a cada uno de esos documentos o si es una tarea de regresión lo que se llama una tarea de regresión se le da un número ¿no? bueno el clustering ya dijimos básicamente es tratar de encontrar grupos donde los elementos del mismo grupo sean parecidos y sean distintos a los de otros grupos las tareas descriptivas por ejemplo este es un ejemplo bastante reciente donde se ha analizado por ejemplo la correlación que existe entre determinadas palabras y el sexo de una persona entre las mujeres y los hombres y también se hacen determinados agrupamientos de acuerdo a la edad obviamente bueno esto da para hacer muchos chistes sobre las palabras que usan las mujeres pero no voy a caer en esa y no tengo tiempo si los querían esto es como se ha utilizado en la parte de educación básicamente lo que se ha hecho es utilizar este tipo de técnicas de explotación de datos con los datos que surgen de plataformas por ejemplo como no sé si algunos han hecho este tipo de cursos bueno es todo una tendencia a nivel mundial estos lo que se llaman los MOOC MOOC por Masil Masil Open Online Course o sea cursos abiertos masivos online donde se inscriben miles de personas acá se han aplicado tareas predictivas por ejemplo para ver cuando se prevé si un estudiante va a abandonar un curso o no el desempeño que va a tener un estudiante tratar de ver cuáles son los contenidos que requieren más práctica en cuyo caso se puede usar un sistema recomendador diciéndole o dándole más ejercicio sobre un determinado punto en qué nivel está involucrado en el alumno en las tareas que tendría que hacer y con respecto a la descriptiva por ejemplo se ha aplicado para encontrar grupos de alumnos que tienen comportamientos similares o relaciones entre los atributos de ciertas personas que trabajan por ejemplo con el Moodle con estas plataformas sistemas de administración de curso que acá hay gente que ha hecho de hecho se está usando en muchos cursos virtuales bueno la minería de datos también se ha utilizado en este tipo de plataformas y acá ya les comento rápidamente y después le paso a Luciana una de las tareas que se le está dando mucha importancia es a este tema a la predicción de deserción estudiantil en estos cursos online donde por ejemplo se puede observar que en algunos casos arrancan con 12.000 inscritos luego se observa de que los que vieron al menos un video fueron 7.000 los que pasaron un test tomaron algún test durante el curso solo fueron 3.000 y etcétera hasta que llegamos a que los que obtuvieron un certificado fueron solo 313 con lo cual se puede ver que es un problema de la deserción de hecho lo que pasa mucho es que la gente como no tiene ningún tipo de panelización son gratis se meten menos contenidos después dicen no, no lo hago esto también se puede ver acá donde hay una curva de cómo disminuye el número de estudiantes a lo largo de las semanas esto yo se los comento rápidamente pero estas gráficas básicamente son de distintos estudios que se han hecho en este problema tratando de analizar por ejemplo cómo impacta la visión de los foros de discusión o no o cómo impacta si hizo post o no o sea cómo bajó la probabilidad cómo subió la probabilidad o bajó dependiendo de ese comportamiento de los alumnos también se han aplicado técnicas de análisis de sentimiento que son las mismas que se utilizan para la parte de opinion mining para ver si un producto le gusta a la gente o no y por ejemplo se han utilizado redes neuronales para tratar de predecir si es si un estudiante va a dejar o no la red neuronal básicamente es una red donde la entrada es la información que nosotros le damos y la salida es lo que queremos predecir cómo se entrena esto se le dan entradas y salidas y la red neuronal va aprendiendo cómo modificar los pesos de estas conexiones para que aprenda cada vez mejor y llega hasta manejar un auto por ejemplo ahora Lucía nos va a continuar con la aplicación en psicología no, no manejar un auto para un sistema de aprendizaje automático no bueno como les comentó Marcelo digamos de la intersección de la computación y la lingüística han surgido diversas áreas o diversos enfoques que reciben distintos nombres como minería de datos minería de textos procesamiento del lenguaje natural otro que nosotros solemos utilizar es análisis automático de texto particularmente para la psicología esto reviste especial interés porque utilizando estas técnicas numerosas investigaciones demuestran que estas técnicas nos permitirían medir o evaluar distintos constructos psicológicos a diferencia de aplicar lo que todos conocemos que serían los tradicionales cuestionarios o encuestas estoy casi segura que a la mayoría de nosotros nos han tomado algún cuestionario o encuesta de depresión de personalidad etcétera etcétera que miden el nivel del bienestar los episodios de bullying en las escuelas la alineación política como les comentaba Marcelo o también que realizan estudios epidemiológicos a gran escala por lo general todas estas investigaciones se hacen a partir de la explotación de datos en la web es decir utilizan los posteos que hacen los usuarios en los medios sociales nosotros acá los conocemos más como redes sociales serían en Facebook y en Twitter es decir la información que la gente comparte públicamente en sus cuentas la analizan básicamente hasta acá se ha analizado más que nada la información textual pero como vamos a ver ahora no solamente se puede analizar la información textual sino que también se puede analizar la información multimodal es decir imágenes y ahora se está empezando a ver el tema de los videoclips por ejemplo las grabaciones o también por ejemplo cómo interactúan los usuarios entre sí que eso revista especial interés voy a ir medio rapidito porque nos están esperando para conectar con Córdoba con la videoconferencia les voy a contar sobre dos casos de investigaciones que se han realizado y son los dos bien diferentes el primero justamente acá lo que buscaban estudiar era si las imágenes que elegían los usuarios de Facebook como foto de perfil reflejaba o no de alguna manera su personalidad y también les interesaba estudiar digamos por qué elegían esas imágenes si esas imágenes reflejaban la personalidad de los usuarios y si esos tenían en cuenta o no las imágenes que elegían otros de sus amigos por ejemplo ustedes por qué eligen las imágenes de perfil de Facebook porque estás vos ok o qué ponen qué tienen de imagen de perfil de la foto algo que te identifica pero no es una foto no es una foto bien una foto en la que se tapás la cara bien una foto familiar bien una foto de protesta o sea pero no la cambia la va cambiando y la va cambiando y la voy cambiando y por qué la cambias porque por ejemplo a veces también pongo una foto de protesta o porque a mí se murió que me impactó entonces la pongo bien bueno lo que hicieron estos investigadores en primer lugar es clasificar las fotos de perfil que suelen utilizar los usuarios entonces fíjense hay desde situaciones sociales una foto romántica de algún lugar interesante en el que hayan estado de alguna causa social que uno defiende esta sería como la foto clásica de perfil de alguna ocasión especial ahora que teníamos actos de colación hasta hace un ratito esta sería como una foto en la que uno está posando o en la que uno se muestra un poco más atractivo alguna foto jugando algún deporte fotos con la familia sobre algún interés en particular o alguna foto en la que uno se muestra de alguna manera un poco más humorística hay veces que es difícil traducir bueno por ejemplo ¿cuáles fueron algunos de los resultados que obtuvieron? generalmente cuando uno muestra por ejemplo una foto de estas es para es vinculado cuando uno quiere mostrar un perfil más vinculado con la faceta profesional cuando uno muestra una foto como esta la gente lo vincula esta sería una persona que hace mucho trabajo social eso sería alguien que ve por ejemplo esa foto inferiría algo así cuando muestran por ejemplo fotos de ocasiones así en las que están socializando de una ocasión especial esta persona es más divertida o es un poco más feliz o tiende a estar un poco más en algunas situaciones sociales por ejemplo esta foto se quiere mostrar de alguna manera más atractivo es lo que suelen pensar esta también se vincula con bueno se siente bien es divertido etcétera y por los genes sí ¿cuál es unique? una locación sí esa se vincula más cuando vos has estado en alguna situación placentera no todas las fotos digamos que ellos esta es una categorización que ellos hicieron en base a dos investigaciones previas no todas tuvieron correlatos directos con ustedes vieron que cuando se hacen estudios no todos tienen el mismo nivel de o sea las correlaciones no en todos los casos son igual de significativas entonces lo que ellos encontraban es que generalmente buscan la gente busca mostrarse de manera atractiva como que es amigable y como que es feliz y también se buscan cierto tipo de fotos que de alguna manera hacen que los otros te acepten como amigos en Facebook y generalmente la gente que no tiene fotos o sea lo que son las fotos anónimas por ejemplo esta o en el caso por ejemplo de intereses la gente es más difícil que te acepte como amigo también se vio que los de las personas más extrovertidas los que saben un poquito más de rasgo de personalidad tienden a mostrar digamos un poco más sobre su vida personal en Facebook que los introvertidos y las personas con los rasgos narcisistas un poco más elevados tienden a utilizar más este tipo de fotos de perfil o sea mostrarse más atractivas bueno como verán aquí se puede hay un estudio bastante este es bastante nuevo de hecho está en prensa cuando nosotros lo bajamos todavía no estaba publicado y ahora otra otra investigación bastante diferente esta es del 2013 que fíjense lo que analiza detección de emociones y notas suicidas un ejemplo completamente diferente acá los investigadores analizan notas que dejan personas que se han suicidado entonces acá van a hacer análisis de texto o sea minería de texto o análisis automático de texto ¿por qué nos interesa esto si estamos hablando de explotación de información en la web? fíjense lo que dice acá aproximadamente un millón de personas se suicidan en el mundo por año y en Estados Unidos es la tercera causa de muerte y fíjense las edades en personas de 1 a 24 años según estas investigaciones y lo más interesante es que estas personas son las que más utilizan los medios sociales y muchas veces estos medios sociales también se utilizan para lo que es el ciberbullying o también algunas veces se puede transmitir de alguna manera la gente que se quiere suicidar digamos entonces bueno ver cómo se puede prevenir de alguna manera el suicidio lo que trabajaron básicamente los investigadores fue sobre lo que se llama detección de emociones entonces ellos querían identificar emociones y ellos plantearon una clasificación digamos de 15 emociones distintas bueno acá deberíamos explicar o Marcelo les explicaría mejor pero nos vamos a demorar mucho ellos entonces vieron algunas de las emociones cuáles eran las más frecuentes fíjense ayudame si no ver acá a leer por ejemplo acá aparece desesperanza fíjense que aparece amor culpa pero eso le llamó mucho la atención que por ejemplo aparecieran instrucciones e información entre las palabras más frecuentes que se encontraban en estas notas suicidas y esto es algo muy interesante de lo que decía Marcelo sobre que dentro de lo que es minería de datos análisis automático de texto los objetivos de los estudios son tanto predictivos como descriptivos en los estudios descriptivos lo que se hace es estudiar las colecciones de datos o colecciones de documentos y ver qué características se pueden extraer de ahí y muchas veces se obtienen resultados inesperados o contraintuitivos por ejemplo a mí no se me hubiera ocurrido jamás que en notas suicidas aparecieran palabras como felicidad o esperanza en este caso acá aparece desesperanza pero también aparece esperanza y esto de instrucción e información entonces esto de qué puede servir puede digamos de alguna manera orientar futuras investigaciones para lo que sería la prevención del suicidio o el reconocimiento temprano o del riesgo suicidio bueno eso sería sí no ellos analizan o sea en este caso analizaban tanto las palabras y después esto que ustedes vienen acá es la palabra original después no siempre se analizan las palabras completas pero sí tenían en cuenta el contexto en el cual aparecían y no siempre se analizan ven que hay dos columnitas no siempre se analiza la palabra completa sino que muchas veces se analizan fragmentos de palabras que es en el grama de caracteres o sea partes de las palabras eso estaba bastante y lo tenían en cuenta digamos lo que es la semántica eso se tiene eso digamos nosotros en psicología muchas veces creemos que cuando hablamos de minería de textos solamente contamos palabras no se analizan digamos tanto atributos léxicos o estilográficos o características estáticas o dinámicas es muchísimo más profundo de hecho por ejemplo en las cuestiones de análisis político se hace un análisis de semántica latente que es complejísimo realmente por ahí uno se queda con ideas más superficiales pero eso daría para que Marcelo estuviera ahora explicándolo lo que es importante porque si se ve así de forma aislada alguien puede pensar no pero con esa sola característica no va a poder predecir eso el tema es que te toman el tema es que toman un montón de información por ejemplo nosotros hemos trabajado con el tema de detección de pedófilos y si bien se utilizan características por ejemplo las palabras que se utilizan o ciertas palabras que se utilizan en las distintas etapas del acoso también por ejemplo hay otras características que tienen que ver por ejemplo de qué manera inicia los chats el pedófilo o sea hay un montón de características de fichas que tienen que ver no solo con la parte de palabras sino la hora en que hace el tema es que cuando uno toma todo eso en conjunto verdaderamente se obtienen resultados sorprendentes porque si uno lo ve en forma y la dice no pero con eso solo porque siempre vas a tener un caso donde dice yo conozco tal caso que no no pasaba eso digamos además hay cuestiones contextuales también son los agrupamientos los clústeres cómo se agrupa cada concepto con otro eso también el tema eso es lo que las palabras solas y eso lo de las palabras solas es la más básica que se llama bolsa de palabras que es tomar como si fuera una bolsa de palabras y cuento cuántas palabras hay hay representaciones mucho más complejas digamos e incluso hay una donde se representa el concepto no la palabra porque si yo digo no me banco ir al banco y me senté en un banco esos tres bancos la bolsa de palabras te la cuenta como la misma sin embargo hay otras representaciones que buscan el contexto y se fijan para ver qué significa esa palabra en cada uno de los contextos o sea hay distintos enfoques lo que hemos visto que en realidad en todos los estudios psicológicos que hay en estos últimos años se utilizan los enfoques los más básicos con lo cual creemos que vamos a tener para trabajar bastante acá porque hay un montón de cosas que se están utilizando en estos momentos por ejemplo Google propuso una técnica de representación que se llama Word to Back donde es una representación en profundidad y los conceptos se van aprendiendo en profundidad y están indexando toda la web para obtener más significado de lo que tienen ahí y son de los métodos que nosotros los estamos probando ahora son de los que mejor andan o sea que si antes Google nos sacaba la ficha de todo lo que vamos a tratar te puedo asegurar de que cada vez se van a ir sacando más pero eso eso es permanentemente claro eso va en evolución de hecho todos los años se hacen competencias con premios de decenas cientos de miles millones de dólares en estos temas auspiciados por grandes multinacionales tarjetas de crédito etcétera etcétera donde tenés a todo el mundo participando eso es más el estado del arte en estas áreas te la dan esas competencias no los papers científicos pregunta ¿sabés si hay suponete una aplicación para el celular que reconozca este tipo de palabras por ejemplo para prevenir el chat de niños con pedófilos ¿viste? porque por ejemplo mi hija me cuenta que lo que está de moda ahora son los grupos de whatsapp super numerosos con chicos de 100 200 300 integrantes que se yo todos los sextos grados de toda la ciudad de San Luis ¿no? entonces de golpe en esos grupos es muy fácil que entre gente extraña ¿no? y que tenga acceso al número de teléfono y un montón de información privada de niños se están trabajando digamos hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de privacidad en el uso de estas técnicas nosotros en este momento lo que estamos trabajando es a nivel de la posibilidad de detección y estamos obteniendo resultados muy buenos esto después tiene otra otra etapa donde vos metes estas técnicas efectivamente en los sistemas nosotros en este momento estamos trabajando con el grupo mexicano que tiene el mejor sistema de detección de pedofilio en el mundo ¿no? es un grupo del laboratorio de astrofísica en México y ellos ganaron se hizo una competencia y ellos ganaron estuvo el año pasado acá y estamos tratando de meter otro tipo de información y seguimos trabajando sobre eso lo que pasa que sobre los datos que trabajamos son sobre conversaciones de pedófilos que están en un sitio que se llama Perverted Justice en Estados Unidos que es donde ponen todas las conversaciones que usaron para meter en cana a los pedófilos entonces nosotros eso lo usamos como datos por el momento para el español no tenemos algo equivalente por ejemplo entonces esa o sea una de las falencias de las limitaciones que tiene esto es que necesitas muchos datos ¿no? entonces si no tenés datos estás al horno